Investigadores Universitarios La red de investigadores de la Universidad de Guadalajara es uno de los orgullos de la comunidad universitaria que gracias a su trabajo constante se obtienen nuevos conocimientos que ayudan al progreso de la sociedad. La red reúne a 1.598 investigadores de los cuales 961 son hombres y 637 son mujeres así como 2.148 PTC con perfil deseable registrados en el programa de mejoramiento del profesorado PROMEP Investigadores Universitarios